Siempre me imagino, tú y yo los dos vestidos de machino Apotando millones en los casinos Cada vez que nos vimos, del mismo tiempo mami nos venimos Y un millón de veces repetimos, ya no somos lo mismo Por, pero tienes dos nuevos, default Yo sigo esperando verte con la Jordan Ford O cumplir tu fantasía en el ascensor Te acuerdas cuando nos vimos en la casa de tu madre Turulay, turulay Suenganos salvajes con la nota del Kimpry Yo llevando hasta la sky Te acuerdas cuando nos vimos en la casa de tu madre Turulay, turulay Suenganos salvajes con la nota del Kimpry Yo sabía que yo iba a encontrar a la persona que yo quería La que yo anhelaba y la que tanto me merecía Al día llegaría, eso ya yo lo sabía Porque mucho le pedía a Dios y yo sé que se me daría Ella me dice, quiéreme con mi defecto Y yo le digo, ma, pero nadie es perfecto La carajita me gusta, me tiene reto No pregunta si la amo y yo le digo, por supuesto Pensando en ti, pero siempre te veo a diario Tú sabes que yo te quiero, soy tu locario Yo te llevo a tu casa más rápido que un mercenario El amor de nosotros sabe que no tengo pensario No soy el mismo después que la conocí Tenía puta, llegó ella a dividir Tú sabes que yo te amo, claro que sí Todo esto no fuera igual si tú no estuvieras aquí Yo estoy más que claro Pero me encuentro raro Y me quedo pensando No soy tú ¿Y te acuerdas cuando nos vimos en la casa de tu ma? Tú rulay, yo rulay Sin gando no salvaje por la nota del Key Pry Yo llevándote a la sky ¿Y te acuerdas cuando nos vimos en la casa de tu ma? Tú rulay, yo rulay Sin gando no salvaje por la nota del Key Pry Yo llevándote a la sky Te acuerdas cuando nos vimos en la casa de tu mai Tú erulay, yo erulay Sin ganarnos el bike, con la nota del King Pride Y yo ando hasta la escala Las cosas se tornaron diferentes Cuando me vi en contigo no empezó a jugar la gente Y estoy mal que tranquilo, a eso no le doy mente Porque me vuelve loco tu carita de inocente Me mira a los ojos y tu mirada no miente Te enojaste conmigo, no nos veíamos frecuentes Nos daba vergüenza hablar delante de la gente Pero yo siempre pienso en que tú Te acuerdas cuando nos vimos en la casa de tu mai Tú erulay, yo erulay Sin ganarnos salvajes con la nota del King Pride Y yo llevándote al escala Yo, maña Te doy la Todos los sábados son hermosos contigo Yo soy Jovel, Jovel, Jovel De la ozón que te ayuntos contigo Gracias.